Eleanor Roosevelt dijo una vez, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. En Kaiser University queremos ayudarte a alcanzar tus sueños y hacerlos realidad. Durante casi 40 años, Kaiser University ha sido una fuente educativa de confianza. Nuestros graduados confirman que nuestros recintos universitarios ofrecen un ambiente familiar muy unido donde los estudiantes pueden alcanzar el éxito académico y profesional. Ellos también nos expresan que las clases pequeñas, la atención personalizada y la accesibilidad a los instructores les ayudaron a llegar a su graduación y lograr sus metas profesionales. La universidad es la segunda universidad privada más grande sin fines de lucro de la Florida y está regionalmente acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas como una universidad nivel 6, lo que se traduce en la amplitud de su oferta académica hasta grados de nivel de doctorado. El campus insignia de Kaiser es una joya situada en el corazón del condado de Palm Beach. En las 100 hectáreas de un exuberante entorno tropical en el que el campus se encuentra situado, los estudiantes tienen acceso a dormitorios, campos deportivos y salones de clases. Este campus ofrece a nuestros estudiantes un ambiente educativo privado, seguro y de calidad. Entre los servicios adicionales para los estudiantes se incluyen el Centro de Vida Estudiantil, laboratorios de computación y una biblioteca bien equipada para estudio grupal e independiente. El hermoso campus insignia de Kaiser University provee una experiencia universitaria integral y desafiante en las áreas académicas, deportivas, actividades estudiantiles y en la interacción con otros estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes seleccionan entre alrededor de 100 carreras diferentes, desde grados asociados hasta niveles de doctorado con normas académicas rigurosas. Para complementar el aprendizaje en el aula, los estudiantes tienen pasantías y un plan de estudios prácticos con un enfoque profesional y laboral. La enseñanza se imparte en clases pequeñas, promoviendo la formación de equipos y el espíritu de colaboración. Los deportes son una gran parte de la experiencia universitaria y los 17 equipos Seahawks de Kaiser University compiten dentro de The National Association of Intercollegiate Athletics y participan en la Conferencia de Deportes del Sol de Sun Sports Conference. La nación de los Seahawks está excepcionalmente orgullosa del equipo femenino de golf por haber ganado el título del campeonato nacional del 2015. ¡Vamos Seahawks! El Colegio de Golf y Gestión de Deportes de Kaiser University es el hogar de alrededor de 200 estudiantes que desean alcanzar estudios que los preparen para las carreras en el campo multibillonario de la industria del golf y la gestión de deportes. El cuerpo docente está compuesto por profesionales Masters de la Asociación Profesional de Golf y Donna White, futuro integrante del Salón de la Fama de la Asociación Profesional del Golf para Damas en el 2015. El cuerpo estudiantil en el Campus Insignia tiene estudiantes de 44 países diferentes quienes han elegido el Campus Insignia para lograr sus sueños tan esperados, sobresalir como líderes mundiales y vivir vidas de impacto y servicio significativo. Nosotros creemos que la Universidad de Kaiser University continuará a ser un líder en la educación superior ayudando a las familias a lograr sus sueños ayudando al individuo realmente a seguir lo que creen es lo mejor para ellos en términos de su carrera. Eso es lo que es la Universidad de Kaiser University y te apreciamos. Ven y únete a nosotros en Kaiser University, donde a través de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, la universidad ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar el conocimiento, la comprensión y las habilidades necesarias para el empleo exitoso. Nuestra misión permite a nuestro diverso cuerpo estudiantil alcanzar sus sueños a través de la educación. Esperamos poder darte la bienvenida a la Nación Seahawk.